Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Berenice. Buenas noches. Buenas noches, Danilo. Ok, vamos a dar un espacio de quizás un minutito más que se conecte el resto y luego avanzamos con la clase. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ahora sí, bienvenidos a todos los presentes. Muchísimas gracias por su puntualidad, ¿verdad? Eso es bien importante que lleguemos a tiempo a los lugares y que aprovechemos al máximo cada minuto que tengamos. Bueno, ya el día de hoy iniciamos con la tercera semana, ¿verdad? De este curso de marketing digital. Pues la semana pasada se le dedicamos a algunas herramientas que ayudan en la implementación de las estrategias de marketing digital. Una cosa que yo les hacía bastante hincapié en la semana anterior era en el tema de la planeación, ¿verdad? La planeación es bien importante a la hora que nosotros queremos implementar una estrategia y con el tema de la comunicación aún más. Así es que espero que hayan tomado bien esa clase, esos pequeños consejos que les di y que obviamente lo pongan en práctica. Pero ya, bueno, el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de otro tema que verdaderamente es bien crucial a la hora de, aunque ya estemos en el mercado o que vayamos a salir al mismo, ¿verdad? Estas son, esta semana vamos a ver las estrategias de go to market o de salida al mercado. Primera pregunta de la noche, ¿alguien había escuchado hablar antes del go to market? Primera vez. Ok, ¿alguien más? Sí, yo sí había escuchado de eso. ¿Qué había escuchado, Susana? Sí, es primera vez. Ok. Que es como, es el plan de acercamientos a mercados objetivos o clientes objetivos. Muy bien. Con un producto o una marca. Ok, muy bien, por ahí va la cosa. ¿Alguien más que haya escuchado o que sea primera vez? Sí, es primera vez. Primera vez. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, pues vamos a desmenuzar un poquito lo que es el go to market. Quiero destacar y recalcar a la vez que muchas veces el go to market se piensa que es solo para las empresas que están apenas iniciando operaciones, ¿verdad? Aquellos emprendimientos. Pero la verdad es que no. El go to market debería estar presente en todo lo que hacemos. Y se empalma directamente con todo lo que se hace en el marketing digital, puesto que esto ayuda a armonizar los dos mundos, ¿verdad? Tanto el mundo digital como el mundo convencional. Así que nos vamos a ir con esa idea, ¿verdad? Vamos a iniciar la clase con esa idea de que no solamente las tenemos que ver para empresas que inician, sino que aunque nosotros ya estemos en el mercado, pero de pronto queremos hacer un refresh, queremos hacer una reformulación de lo que estamos vendiendo. Entonces, pues, es importante que nosotros lo veamos de esta manera y cambiemos la ideología que teníamos a la hora que queremos salir al mercado. Entonces, lo primerito que hay que hacer hoy, obviamente, es definir de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, esto de las estrategias de salida al mercado, básicamente es diseñar la combinación ideal de canales de distribución, condiciones comerciales y acciones con los clientes en el mercado. Bueno, en realidad, en esa primera línea y media explica prácticamente o engloba prácticamente todas las acciones que tenemos que hacer al momento de estar en el mercado, ¿sí? La distribución, condiciones comerciales, acciones con los clientes. Y en esos tres elementos engloba cómo le vamos a hacer llegar el producto, cómo se lo vamos a vender, qué canales vamos a utilizar para comunicarnos, qué tipo de estrategia de venta vamos a utilizar. O sea, todo va y en las estrategias go to market prácticamente intenta enlazar todas estas grandes áreas de una empresa e involucra a grandes áreas también de la empresa o grandes actores de la empresa misma. Entonces, además, este tipo de estrategia va a conducir a los productos o servicios de una compañía que logre llegar al consumidor, ¿verdad? O sea, obviamente, todo esto en función de optimizar los costos y maximizar el crecimiento en facturación y rentabilidad. Es decir, minimizar costos y aumentar las ventas. Entonces, lo que hace esto básicamente es descubrir esa combinación ideal que nos va a hacer llegar al consumidor, a ese consumidor potencial o, como lo decía Susan, a ese público objetivo. Entonces, este tipo de estrategias es necesaria, ¿verdad? Porque al inicio, y esto creo que no sé cuántos de ustedes han hecho más de un emprendimiento, pero es que cuando uno comienza con un emprendimiento, uno cree que la idea es así súper genial y que porque a mí me convence y estoy segura que va a funcionar, termina sesgando un poco la visión, ¿verdad? De la realidad. Entonces, al inicio parece brillante, pero cuando lo ejecutamos, vienen las piedras de tropiezo, vienen las frustraciones o lo que comúnmente llamamos como un fracaso, ¿no? Entonces, muchas empresas, startups, que son las que inician, no superan ni siquiera el primer año. Yo tuve un emprendimiento que no superó ni el primer año, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, por diversos factores. Yo no logré entender muchas cosas que ahora sí entiendo, que no tenía la teoría para eso. Y entonces, es necesario tener un plan bien definido, ¿verdad? De estrategias de salida al mercado, un plan que tenga, que dé a conocer claramente cómo va a ser la comercialización y eso nos va a evitar un montón de dificultades que surjan en todos los lanzamientos de nuevos productos. El proyecto que yo tuve, no sé si ya se los he platicado, pero yo intenté, bueno, sí lo puse en marcha, la verdad, pero no dura mucho en el mercado. Yo sé que una empresa de limpieza de vehículos a domicilio, cuando acá en el país no había mucho de eso, creo que los únicos que tenían antecedentes de eso eran los que lavaban en los centros comerciales. Pero mi emprendimiento era ir a residenciales, empresas, etcétera, con la unidad, con su respectiva agua, etcétera, todo lo que hace un car wash, pero de forma móvil, y la verdad es que no me iba mal, la verdad es que el proyecto pues no estuvo tan mal pensado. El problema es que cuando uno está en una, digamos, yo me gané un capital semilla para ese emprendimiento, pero jamás te preparan realmente para una salida al mercado, o sea, prácticamente te dicen, ok, usted confía en su proyecto, sí, metería las manos al fuego por el proyecto, sí, se lo daría por el proyecto, sí. Y uno dice sí a todo, pero no le dicen a uno realmente cómo está el mercado, porque muchas veces las personas que te están guiando, ni siquiera es un emprendimiento, entonces te llenan de teoría, y al final no anda la empresa. Entonces, en mi caso, yo hice incluso hasta estudios de mercado, pues obviamente soy graduada de mercadeo, tenía que hacerlo, ¿verdad? De ley, y todo me reaccionaba bien, la demanda parecía que iba a funcionar, la gente pues decía que estaba bien y estaba de acuerdo con el precio, el servicio les agradaba, les agradaba, perdón, y en marcha fue bueno, funcionó. No, el problema fue que, como en estas estrategias se deben de contemplar todas las posibilidades de situaciones que puede ocurrir, y yo no lo sabía, lo que jamás pensé que me iba a fallar, y me terminó fallando, fue la mano de obra. Entonces, yo jamás pensé que una persona no iba a querer trabajar, por ejemplo, pero resulta que el trabajo era pesado, y entonces las personas a mí me derrotaban cada tres meses, y eso, la verdad es que frustra, porque hay personas que pierden la confianza. Imagínense que un día le llegaba con un tipo de persona, a la siguiente semana ya eran otras, y entonces daba un paso al frente y luego retrocedía dos, pero era porque yo no estaba preparada para eso. Y a muchas empresas les ocurre así o en otro sentido, pero es porque no tienen una visión clara. Uno se cierra al principio en que el producto sea funcional, producto o servicio, en que la gente acepte el precio que uno va a imponer, y uno dice, en el camino vemos, pero eso en el camino vemos, uno llora lágrimas de sangre. Entonces, estas estrategias son dadas precisamente para que eso no ocurra, sino que para que nos volvamos realmente calculadores, y nosotros nos preparemos de una manera más adecuada para la hora de salir al mercado. Entonces, esto para las empresas que apenas van a salir, pero aquellas empresas que ya están en el mercado también necesitan las estrategias de go-to-market, primero, para evaluar si lo que están haciendo está bien, y segundo, para reformular, o, por ejemplo, yo quiero lanzar un nuevo producto, quiero generar o quiero coger más participación en el mercado utilizando una línea de producto diferente. Entonces, yo ya estoy en el mercado, pero ahorita voy a lanzar algo nuevo, entonces estas estrategias me van como anillo al dedo. Entonces, tenemos que verla de esa manera. Otro punto a destacar, que el porqué son necesarias estas estrategias, es la sobresaturación de productos en el mercado. De verdad que, ya se los he dicho antes, si nosotros no tenemos la patente de una tecnología que nadie más tenga, es bien difícil que seamos únicos en el mercado, ¿verdad? Entonces, aun cuando el producto está bien diseñado y es innovador, muchas veces ya hay otros productos que hacen algo similar o exactamente lo mismo. Entonces, la estrategia tal vez no va a evitar que nos topemos con otra empresa que tenga las mismas características que el producto nuestro, pero sí que es cierto que las estrategias del go-to-market pueden ayudar a mantener las expectativas altas y resolver cualquier clase de problema con antelación, porque por eso hemos pensado con suficiente tiempo y hemos explorado cada área la cual nos puede afectar de forma positiva o negativa a la hora de lanzar un producto o de salir al mercado. Ok, las áreas que participan en las salidas al mercado o las go-to-market, pues tenemos obviamente el marketing, ¿verdad? Este tiene que estar ahí, marketing digital y marketing convencional. Las ventas, por supuesto, el área de ventas tiene que estar muy empapada de todas estas estrategias. Por supuesto, mayormente, la que les corresponde a ellos, que es la venta en particular, tiene que haber una investigación y desarrollo y me van a decir, bueno, cuando uno es emprendedor, o sea, apenas y hace malabares con dos o tres personas, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que al menos yo me tengo que mantener investigando cómo está la competencia, qué está haciendo la competencia, qué de nuevo tiene un producto que es similar al mío, lo tengo que consumir, tengo que llamar a esa empresa, si es un restaurante, pues yo me voy a meter a comer a ese restaurante que es mi principal competidor y ver qué es lo que está ofreciendo y por qué me está ganando mercado. ¿Verdad? La cadena de suministros también, yo tengo que ver, imagínense que usted es un negocio en línea, una tienda en línea, usted tiene que ver cómo hace para que su cadena de suministros funcione como relojito, porque de pronto me van a decir no, pero es que yo la subcontrato, pero ¿está seguro que esa subcontratación cumple lo que usted dice? Es decir, si usted le promete al cliente que le va a mandar el producto en máximo 24 horas o que yo le diga mañana a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde va a tener su producto, usted podría asegurar que eso va a pasar o le va a estar llamando el cliente a las 4 y 5, ¿dónde está mi producto? Y usted, ni idea, o sea, usted va a decir no, es que yo se lo di al repartidor y pues sí, pero el cliente no le interesa si es culpa del repartidor, él tiene su contacto y a quien le va a echar la culpa a usted y a quien le va a generar mala reputación de la marca va a ser a usted, entonces la cadena de suministros juega un papel muy importante y obviamente las finanzas y los recursos humanos, es decir, en esta filosofía de salidas al mercado tienen que participar todas las áreas de la empresa para que pueda funcionar, entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y las personas que intervienen en este tipo de actividad, por una parte, si somos una empresa, una empresa que se dedica a vender, a revender productos o servicios, pues lo mayorista, ¿verdad? Tienen que estar conscientes, por ejemplo, si nosotros sacamos una promoción de dos por uno, como lo hacen las telefonías, los que ellos subcontratan para vender productos en centros comerciales, en kiosquitos, ellos tienen que estar sabedores de estas promociones, porque si no, de nada serviría que el cliente, por una parte, esté enterado que en las redes sociales lo hemos bombardeado, que en el canal de YouTube ven anuncios, y etcétera, y de pronto llegan a buscar el producto o servicio y no está disponible o no sabe la gente. Entonces, también, aunque tal vez ellos no estén directamente relacionados o en el núcleo, en el centro de nuestra empresa, pero tienen una participación importante a la hora de la venta, entonces tienen que saber cómo van a estar estas estrategias. Los pequeños comercios también, de pronto voy a seguir con el anuncio de las telefonías, de pronto yo voy a lanzar una promoción de 2x1, sigo con el mismo ejemplo, y en los pequeños comercios, tal vez ni siquiera lo saben, que es lo que normalmente ocurre, pero hay una forma en que ellos avisan a sus pequeños distribuidores, y en este caso, a través de mensajitos, ¿verdad? Las empresas les mandan el día de hoy, ahora 2x1, y el dueño de la tienda, de la esquina, ya sabe, entonces se prepara, porque sabe que quizás va a tener bastante movimiento, y para ellos también es una oportunidad de ganar un poquito más a través de la venta. Distribuidores y transportistas es parte de la cadena de suministros, y es importante que también sepan este tipo de estrategias como las hemos pensado, y cuál es la parte que a ellos les toca representar. Agencias de marketing, también, si vamos a subcontratar algún tipo de servicio, quizás yo voy a subcontratar el manejo de redes sociales y página web, o alguna publicidad digital, entonces ellos también tienen que saber a qué público vamos a dirigirnos, por qué hemos elegido ese canal, etcétera, es decir, darle la información que necesitan. Y, obviamente, empresas de publicidad, programadores para mantener los servidores y web. O sea, todo lo que tenga que ver que va en algún momento dado va a tener un touch point con el cliente, tiene que intervenir en las estrategias de salida al mercado, y entonces, como yo sé que ellos van a intervenir en algún momento, entonces yo tengo que incorporarlos en mi estrategia, y a la hora que yo voy a ejecutar mi estrategia, ellos tienen que saber con antelación qué es lo que va a ocurrir. ¿Para qué? Para que no me la voten por desconocimiento. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que llevamos de clase? Todo bien. Ok. Bueno, yo creo que ya está la mayoría, voy a aprovechar para pasar la lista, ¿verdad? la primera momento de o la primera jornada. Ok. Vamos a ver, hoy tenemos lunes ocho, aquí está. Brenda Rivera. Presente. Ok. Saúl Nerio. Presente. Ok. Carla López. Presente. Cindy Ramírez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Cindy. María Morales. Presente. Ok. Gabriela Alas. Presente. Susana Guevara. Presente. Danilo Romero. Presente. Ok. Giovanni Urrutia. Presente. Muy bien. Celia Mestizo. Presente. Ok. Diego Orellana. Presente. Ok. Roxana González. Guillermo Mejía. Presente. Ok. Melara Santos. Josué Ayala. Buenas noches, presente. Buenas noches, Josué. Francisco Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, Francisco. Reina Aventura. Walter Urrutia. Buenas noches, presente. Buenas noches, Walter. Melida Bonilla. Presente. Muy bien. Janet Márquez. Eduardo Muñoz. Ricardo Rivera. Josué García. Presente. Muy bien. Fátima Arias. Paola Galicia. Israel Morales. Buenas noches, presento. Buenas noches, Israel. Manuel Romero. Presente. Ok. Presente. Muy bien. Rosa Quitanía. Karin Luna. Karin Luna. Ilse Casco. Presente. Edith Karina. Córdoba. Presente. Muy bien. Mauricio Gómez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gabriela Valles. Presente. Sí. Ok. Y Hugo Molina. Bueno, ahí estamos. Los primeros. Luego pasaremos otra vez por si hay alguien que no puede contestar. Hola. Hola. No, escuchen. Mi nombre soy Reina Ventura. De acuerdo. Muy bien, Reina. Es importante que no se les olvide reportarse por cualquier cosa. Vamos a ver. Reina Ventura. Bueno, volvemos a la clase, entonces. Vamos a seguir. Cualquier duda que tengan, ya saben. Lo dejan saber. A ver, siempre que tengan problemas de audio, está muy bien que me lo dejen aquí en el chat, pero a veces sucede que yo no alcanzo a ver el chat. Entonces, siempre pónganlo en el grupo. Aparte, les da la evidencia a ustedes también en dos lugares que no es cosa que ustedes no hayan querido contestar, sino que simplemente, perdón, han tenido problemas para poder hacerlo. Así que nos ayudamos a todos de esa manera, ¿verdad? Ok, el objetivo esencial de las estrategias de Go to Market es mejorar los resultados del negocio, de un producto que se está lanzando o de un producto que ya existe. Oigan bien, eso es importante. Y que busca mejorar su rendimiento. Por ejemplo, yo les hago una pregunta ahora mismo. ¿Ustedes, los que ya tienen un emprendimiento en marcha, los que, precisamente, los que ya tienen un emprendimiento en marcha? Me voy a concentrar. ¿De qué manera ustedes confirman que su producto está siendo bien recibido, que está siendo consumido de forma correcta? O sea, ¿qué mecanismo utilizan para obtener ese feedback del cliente? Ajá, los escucho. Exacto, como trabajamos con comerciales, digamos, yo les doy cinco unidades de, digamos, un microondas a color blanco, entonces, yo me doy cuenta que se está moviendo a medida que mi cliente, a través de la comercial, me sigue recibiendo de ese microondas a él. Entonces, a medida que yo le voy a preguntar a él, yo me estoy dando cuenta que sí, se está moviendo el producto. Y ya llegó al cliente. Casi no logré escucharle porque tenía algún tipo de interferencia, pero me corrige si estoy mal en lo que logré captar. Básicamente, usted se da cuenta de que el producto es bien recibido, sí, solo sí, por las ventas, por el nivel de ventas que está teniendo. Sí, más que todo, o sea, yo le vendo veinticinco unidades primero a mi cliente, que es la comercial. Ajá. Yo me doy cuenta que el producto se está moviendo porque le volví a vender más unidades de ese mismo modelo a la comercial. Ajá. ¿Y qué pasa cuando no vende? ¿Cómo controla eso? Como acostumbramos a visitar a nuestro cliente, a la comercial, entonces ahí nos damos cuenta cómo con él conversamos. Hablamos una comunicación y nos damos cuenta cómo está moviendo el producto y por qué nos se mueve. Sería por precio, por alguna, una especificación o, perdón, algo que lleve menos que otros y así. Empezamos a hablar y ahí nos vamos dando cuenta cómo estamos ante la competencia, podemos decir. No hay ninguna rúbrica, simplemente es una plática, según lo que entiendo. Sí, ahorita sí, porque hay una forma como controlar en la web, en el web, para decir que el cliente, digamos que se inscriba, compre mi producto y se inscriba, ¿verdad? Porque la competencia sería una opción, pero no la vemos así directamente en la web, porque acuérdense que no todos los clientes tienen acceso al internet, entonces no podríamos verificarlo de esa manera. Correcto, y aparte el negocio de ustedes o el cliente directo de ustedes son las comerciales. Sin embargo, con esta forma de ver la salida al mercado o el mantenimiento de la estrategia en el mercado, podrían entablar en una, digamos, un acuerdo de seguimiento con la comercial donde estén. Ejemplo, usted podría mandar de vez en cuando a un empleado suyo, ¿verdad? Identificado o no, hacer observación o a preguntarle directamente al cliente qué piensa de un producto u otro o hacer una encuesta general, ¿verdad? Entonces eso les va a permitir también a ustedes tener información para ir controlando el por qué yo no estoy vendiendo. ¿Y qué pasa con esto? Pues que van a tener insumos, van a tener datos, con los cuales van a poder tomar una mejor decisión, ¿verdad? Para tener un mejor rendimiento en su negocio. Entonces, pero si nosotros nos mantenemos estables y pensando de que el mercado va a reaccionar positivo porque es un producto necesario, porque sí, bueno, si no funciona, fenomenal, pero les recuerdo que tenemos un montón de competidores y a lo mejor estos competidores sí están haciendo la tarea de esa manera y entonces al forzar y al obtener más información van a saber cómo vender de forma más efectiva. Entonces que esto es también parte de lo que busca este tipo de estrategias. No sé si alguien más de los que está acá presente que tiene su negocio hace algún tipo de control de esta manera. O sea, si cuando le compran por lo menos hace que la persona le llene una encuesta para ver cómo la están tratando, a ver que si los canales por los cuales se está comunicando la gente lo está viendo o por dónde se enteró del servicio o producto que yo vendo. O sea, la idea es indagarles un poco a ustedes para saber dónde están parados. Entonces, por eso les hago este tipo de preguntas. No es por a lo mejor que quiera forzarlos a hablar o qué sé yo, sino más bien es indagar cómo está la situación real de cada uno de sus emprendimientos. Entonces, me interesa saberlo y esto abona bastante a la clase. Entonces, no sé si hay alguien más que quisiera colaborar en ese sentido. En el caso particular de nuestra empresa que da servicios de auditoría, se firman convenios anualmente. Y eso implica cuatro visitas al año, de las cuales generamos informes, ¿verdad? Al final, entonces, requerimos una calificación del servicio prestado en cada visita, ¿verdad? Y de esa forma nos retroalimentamos para tener la calificación del usuario del servicio. Ok, y en este tipo de consultas, Saúl, ¿hay alguna pregunta en particular o alguna forma de averiguar cómo ustedes van a seguir ampliando o sumando más, o cómo ofrecer el producto de forma más adecuada? Ok, ya lo que me refiero es, la persona a la que yo aborde como ya cliente nuestro que tengo, lo que a mí me interesa es saber si la forma en que yo le estoy vendiendo y le estoy ofertando el producto es adecuada, porque de esa manera me va a permitir a mí, más adelante, seguir sumando participación en el mercado. No sé si lo contemplan de esa manera, porque eso es importante para la estrategia de go-to-market. Lo que hacemos es, tenemos una escala de calificación del servicio, ¿verdad? 1 a 10, póngale, y a partir de eso le pedimos que nos justifique la calificación que hemos hecho y también que nos expongan los valores agregados que hayamos dado en el periodo de ejecución de esa revisión, ¿verdad? De esa forma lo hacemos. Muy bien. Entonces, con esa información, Saúl, lo adecuado es transformarla, ¿verdad? Si alguien le dice, no, es que a nosotros nos encanta que, por ejemplo, ustedes tienen un monitoreo 24-7, por ejemplo. Entonces, ustedes a la hora que lo van a comunicar a través de su estrategia de comunicación digital, es decir, a través de una campaña publicitaria, ustedes tienen que resaltar ese elemento, ¿sí? Cobertura 24-7, donde estés, desde un dispositivo móvil, desde un dispositivo de escritorio, etc. La idea es de que esa información que nos da el feedback con el cliente, nosotros la utilicemos para seguirnos colocando en el mercado. Entonces, ya vamos a ver más adelante un triángulo importante que es el que ustedes tienen que vigilar y bajo el cual se rige prácticamente toda la estrategia del go-to-market. Pero quería hacerles esta pregunta para que ustedes vayan entrando en contexto de qué es lo que pueden hacer con toda esa información que pueden recabar de alguna manera cuando dan el seguimiento y transformarla para poder llegar a más mercados, ¿verdad? a más clientes. Ok, no sé si hay alguien más que quiera participar o seguimos. Bien. Ok, entonces, ¿cómo conseguimos, por ejemplo, este tipo de estrategias? Bueno, hay que alinear la estrategia empresarial y la estrategia comercial de la entidad con las necesidades cambiantes e inesperadas de los clientes. Por eso es que es necesario mantener un monitoreo constante para aquellas empresas que ya están en funciones, perdón, que ya están en actividad en el mercado y para aquellas que no han salido al mercado todavía, pues obviamente lo que nosotros queremos vender o queremos colocar en el mercado tiene que ir alineado con las necesidades que tiene nuestro público objetivo. Es decir, muy bonito puedo yo diseñar el producto o el servicio, pero si no encaja con las necesidades, ese producto muy probablemente va a ir al fracaso. Por eso es que nuevamente, tal y como lo dice Philip Kotler en su libro de marketing 4.0, el cliente debe de estar en el centro de la estrategia porque de lo contrario no vamos a lograr el éxito. Entonces, nunca olviden poner al cliente siempre en el centro de la estrategia. Otros objetivos que se buscan con esta técnica es que el público sea consciente de lo que nosotros ofertamos. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Saúl que nos comenta que si tiene como una retroalimentación como más formal, como una rúbrica más formal, entonces yo voy a obtener insumos. Pero esos insumos, esa información que me da el cliente, yo tengo que trasladarla de una forma atractiva para que el cliente sea consciente de lo que yo voy a ofertar, ¿verdad? Que sepa cuáles van a ser mis valores agregados porque de nada me sirve igual estar sacando la información al cliente si después no la voy a utilizar esa información, la voy a dejar nada más para los reportes internos, que es muy importante, yo no lo niego. Pero es que esa misma información es súper importante ver cómo yo la voy a conocer. O sea, si me dan un valor agregado, me dan una calificación de 10, ¿por qué? Entonces, si se repite lo mismo en unas 10, 12, 15 clientes de los 20 que tengo, entonces yo tengo que explotar al máximo esa cualidad que yo tengo, que probablemente es lo que me haga diferente de la competencia, si yo estudiaba profundidad la competencia. Entonces, obviamente, esta estrategia busca captar nuevos clientes, es de lo que hemos estado hablando hace unos minutos. Y muy importante, arrebatar clientes a la competencia, ¿verdad? Para procurar llegar a nuevos mercados. Entonces, también hay que buscar reducir los costos y vender mucho más o menos. Entonces, esta es la otra parte. Una parte importante es lo que el cliente necesita y que yo le puedo dar, pero también otra parte de estas go to market es vigilar la cadena de suministros, ¿verdad? Es vigilar cómo yo puedo ver de dónde reduzco costos y no reducir costos para reducir la calidad de lo que vendo, sino buscar nuevos proveedores, buscar materiales más baratos, buscar cadenas de suministro que me cueste menos el poner un producto en la tienda física, por ejemplo. Entonces, tengo que mantenerme en constante investigación y desarrollo, tal como lo dice acá, las áreas que tienen que ver dentro de estas estrategias. Entonces, poco a poco nosotros vamos viendo que todo en la empresa tiene que ir armonizado y se tiene que ir ilvanando de manera tal de ofrecer la mejor opción en el mercado. Entonces, llegamos a este triángulo del go to market. Estas estrategias se basan básicamente en tres preguntas. ¿Qué vendo? ¿A quién lo vendo? ¿Y cómo lo vendo? A priori parece que está muy fácil responder esto, pero al momento en que yo empiezo a indagar de verdad profundamente, es que empiezo a ver cosas que probablemente no vi en un primer momento. Por ejemplo, cuando hablamos de qué vendo, ya hemos discutido esto y la mayoría está consciente que no necesariamente lo que vende es lo que resalta a la vista en un primer momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para responder esta pregunta, yo tengo que saber y conocer al cliente y cuáles son sus necesidades. Y más importante aún, ¿qué necesidad yo voy a satisfacer con el producto que yo vendo? Y entonces, desde ahí, empiezo a generar insumos, empiezo a generar información que después yo voy a trasladar en un anuncio, en una pieza publicitaria, ¿cómo lo voy a vender? Entonces, la otra pregunta que yo tengo que responderme muy sinceramente es a quién le vendo, ¿verdad? O sea, los que ya están en el mercado tienen que ver su cartera de clientes, tienen que revisar nuevamente a quién realmente le estoy vendiendo, ¿sí? Y si esa persona a quien ya le estoy vendiendo es realmente mi cliente ideal, ¿sí? Si entra directamente con esa información. Si no, lo que yo tengo que hacer es rehacer mi cliente ideal, ¿verdad? Reformular. Entonces, esto me lleva, para saber a quién le vendo, a analizar los clientes que yo ya tengo, mi base de clientes, y ver cómo reformulo, si es que hay alguna diferencia, y si es que lo aplica, reformular para buscar clientes potenciales. Entonces, ya vamos respondiendo dos preguntas bien importantes, que como les digo, a priori es sumamente sencillo o se ve sencillo, pero ya en la práctica nos va a dar mucho más de lo que nosotros creamos, que ya sabemos si logramos realizar ese ejercicio. Entonces, por una parte, yo determino exactamente qué es lo que vendo, cuál es mi portafolio de productos, pero basado en las necesidades del cliente. Después yo ya descubrí a quién le vendo, ¿verdad? Yo le voy a vender a Juan Pérez, que es, ta, 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 va, detecto mi buyer persona. Y luego yo voy a decir cómo se lo voy a vender. Entonces, para poder responder esta pregunta, yo tengo que tener bien, pero bien claro, quién es mi cliente ideal y cuáles son sus necesidades, que empalman directamente con lo que vendo, ¿verdad? Y acá es donde nacen las nuevas formas de vender. Acá es donde nacen mil y un insights. No sé si alguien ya ha escuchado hablar que es un insight. Sí, no, tal vez. Sí, he oído hablar de eso, pero nunca he tenido bien claro qué significa. Si nos pudiera explicar. Por eso necesitaría buen tiempo, pero a grosso modo, a ver si logro darles un poquito de idea. El insight realmente es algo así como el santo grial de los publicistas y de los mercadólogos, ¿verdad? Es lo que se busca con tanta ansia, tratando de encontrar la mejor forma de despertar en el subconsciente de las personas que el producto que les están presentando en su momento es la mejor opción, ¿sí? Y muchas veces, obviamente, estos insights se van representados en función de un comercial, de una frase, de una serie animada, por ejemplo, de un video animado, quise decir, de un blog bien escrito. Entonces, básicamente es eso, es descubrir las necesidades, pero comunicarlas de una manera tan natural que el cliente o la persona, la audiencia sepa en su momento dado y que diga, es cierto, yo necesito eso, a mí me pasa eso. Por eso es que ustedes ven que, por ejemplo, cuando hablan de medicina, dice, sientes dolor en la espalda cuando estás trabajando fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, presentan un problema que vivimos o han vivido las personas que se exponen a un trabajo muy, digamos, físico, pero le presentan la solución. La idea es que con ese diálogo, con esa pequeña pieza publicitaria, la persona se identifique y que diga, es cierto, a mí me pasa eso, ¿verdad? Y luego diga, aquí está la solución. Y entonces uno queda con aquello, bueno, me han dado los síntomas en el tema de la medicina, me han dado los síntomas, yo siento eso, valga redundancia, y de pronto yo digo, ok, voy a probar esa medicina a ver si realmente alivia mi espalda. Entonces, ese es un ejemplo como que muy sencillo de cómo puede funcionar un insight. Es entender la necesidad de las personas, venderla de una manera diferente y logrando despertar en la persona ese subconsciente que diga, ok, a mí me pasa eso, sí me ha pasado, me duele la espalda o he necesitado salir de viaje porque estoy muy cansada, etc. Entonces, el proceso de encontrarlo, por eso se le llama el santo grial de los publicistas y de los mercadólogos, porque no es tan sencillo, o sea, necesito un estudio bien profundo del cliente para que nosotros sepamos hacer ese insight, pero hay maneras de llegar a eso y cómo se llega a eso, es poco a poco, es decir, casi siempre lo que funciona muy bien para crear un insight es que usted se ponga en el lugar del cliente, y empiece a responder preguntas. ¿Sí? Usted vende pastillas para el dolor de cabeza, ¿en qué momento le puede doler la cabeza a una persona? ¿Por qué situación le puede doler la cabeza a una persona? ¿En qué momento esta persona se decidiría a tomar una pastilla para aliviar ese dolor? Entonces, uno se va haciendo preguntas de situaciones cotidianas que una persona puede vivir y cómo tú las solventarías, y entonces, ese hallazgo de esa situación es lo que se proyecta en un insight, y el insight puede ir expresado, como les digo, a través de una pieza en video o a través de un texto, pero la idea es que logre despertar ese subconsciente de las personas y que lo encuentren tan natural que de esa manera sea también natural la venta, que busquen por sí mismos el comprar y probar ese producto o servicio, porque simple y sencillamente les está diciendo que les va a resolver un problema que tienen en un momento dado. Y así de cualquier producto o servicio, ¿verdad? Basta con hacer ese análisis profundo, pero, no sé si Susan, Susan fue quien me preguntó, me parece. Sí, yo consulté. Ah, ok. No sé si algo de eso había escuchado. No es tan fácil explicarlo, porque no lo es. Yo lo he tratado de explicar muchas veces y siempre pasa de que los alumnos se confunden un poco porque necesitamos repetir y repetir el proceso para que esos insights salgan, no salen así por obra de magia, ¿verdad? Pero algo así es. No sé si lo logro captar o quedaron más confundidos que sería comprensible. No, pero sí aclaró un poquito más, pero todavía siento que, como usted dice, es un poco extenso, hay que profundizar más. Sí, la verdad es que sí y de hecho, ya que toca el tema, sería, de verdad, se lo recomiendo, bien interesante que ustedes leyeran más del tema. Yo les voy a, les voy a pasar unos pequeños videítos, esto se sale totalmente de la clase, ok, se sale totalmente, pero les voy a pasar unos videítos para que ustedes vean los comerciales, ahí los platicamos otro día, cómo ellos, cómo los publicistas toman los insights y los convierten en algo maravilloso, sí, porque para nosotros los mercadólogos el insight no es tan, digamos, gráfico como la forma en que lo utilizan los publicistas, porque por ahí nosotros lo que nos ayuda es para encontrar las nuevas formas de venderle al cliente, es decir, nuevas frases, nuevos eslogan, aunque el insight no es un eslogan, ojo, pero nos ayuda a encontrar esa forma de comunicarlo, esa forma de que el cliente, como les digo, piense que esta persona o esta empresa sabe lo que a mí me duele, en el buen sentido de la palabra, y por eso voy a confiar en ellos, porque seguramente tienen la solución a esta situación, ¿verdad? entonces es algo así, pero básicamente es que nosotros podamos saber, sepamos vender en función de toda la información que sepamos recabar del cliente, y por eso es que es bien importante el que nosotros sepamos hacer nuestro buyer persona, ustedes sí se acuerdan cuando hablábamos de ese tema, decíamos que encontrábamos las cosas como detalles personales de un cliente ideal, pero también sus aspiraciones, sus objetivos, sus frustraciones, qué medios son los que ellos más utilizan para poder enterarse de lo que está pasando actualmente, por ejemplo, si utilizan muchas redes sociales, qué red social utiliza mucho, y entonces ahí es donde yo me voy nutriendo de información para poder venderle al cliente, por ejemplo, las redes sociales se mantienen en constante desarrollo, digámoslo así, cada vez hay algo nuevo, cada vez hay cosas que cambian, que actualizan, etcétera, entonces, en ese sentido, cuando las redes sociales como que se saturaron de que todas las empresas tenían una fanpage y todas las empresas subían un post, un video, como que eso fue quedándose corto y se saturaba tanto que de pronto viene Instagram y entiende que hay una nueva forma de vender que son a través de los videos cortos y presenta los Reels, entonces, ellos entendieron que las personas, que sus clientes actuales y potenciales ya estaban como un poquito cansados de ver el mismo post de todas las empresas que les están ofreciendo algo que vender y de pronto hoy las personas estamos valorando más el micro aprendizaje videos cortitos que nos dejan un buen contenido y entonces ellos dijeron chas, metemos los Reels un poquito empujado por la presión que ponía TikTok en su momento pero Instagram lo hace de forma como más educativa por ejemplo hoy en los Reels ustedes pueden encontrar una infinidad de contenido muy bueno y entonces esa se vuelve una nueva forma de vender ¿sí? ¿por qué? porque yo ya entendí que mis clientes potenciales estaban como que cansados como que ya no querían ver eso pero ¿cómo surgió esa nueva forma de vender? desde el estudio mismo del cliente actual y del cliente potencial ahí es donde yo voy a encontrar la llave para saber qué decirle cómo decirle y por dónde decírselo ¿verdad? ¿por qué medio yo voy a utilizar para que ellos logren verme? entonces les pongo el ejemplo de Instagram y de las redes sociales en general porque es lo que puede pasar en el mundo real en el mundo con los otros productos porque las redes sociales es un pequeño ejemplo ¿verdad? cuando el mercado se satura y todos vendemos lo mismo y de la misma manera es bien difícil sobresalir entonces nosotros necesitamos encontrar esas nuevas formas de vender y entonces a través de este triángulo que como les digo a priori parece muy sencillo responderlo pero si yo me profundizo y lo empiezo a ser a cabalidad como debe ser entonces voy a encontrar esas nuevas formas de vender ¿sí? ¿qué pasa por ejemplo en el caso de Danilo que vende que le vende a otra empresa entonces él al ir y entender al cliente al estudiarlo perdón puede llegar a encontrar una nueva forma de vender que él no tenía calculada pueden ser las las tiendas las mismas tiendas en línea donde ellos ordenen y ya ustedes solo se encargan de llevarle el producto puede ser que vendan de una manera diferente que necesiten comunicarle a través de una prueba por ejemplo no sé venga hoy pruebe el horno microondas y ahí pueden tener una pequeña degustación o esas máquinas que sirven para hacer waffles lo prueba ven las personas que funcionan entonces son nuevas maneras que usted podría encontrar de vender y con nuevas maneras no solo quiero decir algo que nadie más está haciendo por supuesto que eso sería lo ideal pero probablemente usted está desaprovechando alguna manera de vender que tal vez no original suya pero que otras empresas acá en el país no lo están utilizando pero regreso todo eso lo vamos a encontrar a través del estudio del cliente actual y del cliente potencial por eso es que la investigación nunca nunca debe de parar yo en otra cátedra les decía porque alguien me hacía la pregunta pero la investigación de mercado se hace cuando se va a sacar un producto y la respuesta es que no la investigación de mercado debería acompañar todo el ciclo de vida de una empresa porque es la manera en que podemos volver cíclica a la empresa si no caería en se volvería obsoleta porque no sabría qué es lo que está pasando con su cliente ni con el mercado ni con la competencia entonces no sé si van agarrando la situación como es esto del go to market o necesito profundizar más en algún tema quizás sería de ver un ejemplo práctico para ya que la teoría tome forma excelente sí yo el ejemplo práctico lo tengo al final de esta semana porque hay otros temas que complementan las salidas al mercado entonces ahorita solo estamos viendo que entren en contexto con cada uno de los conceptos pero el ejercicio práctico lo vemos al final ok muy bien es un poco un poco engorroso si lo ven a priori pero poco a poco lo van a ir manejando entonces los componentes que tiene una estrategia de salir al mercado por un lado es el cliente que es lo principal el producto la distribución y la competencia ¿verdad? entonces por ejemplo los beneficios que tienen estas salidas al mercado es que aumenta considerablemente la posibilidad de éxito hablamos de que aumenta las posibilidades de éxito es porque si yo puedo calcular un posible riesgo algo que me pueda salir mal yo voy a tener la respuesta con anticipación para ese posible problema o posible dificultad que pueda surgir con mi producto o servicio entonces por ejemplo si yo hubiese sabido que a lo mejor las personas no iban a aguantar el ritmo de ese emprendimiento que les comentaba a lo mejor yo hubiese estado más preparada y hubiese buscado las formas de a lo mejor tener turnos rotativos de a lo mejor contratar a más personas y no me hubiese pasado ese movimiento de personal que yo tuve a otras empresas les podrá pasar de forma similar también evita gastar el dinero en las rutas equivocadas cuando yo conozco al cliente y sé que a lo mejor compra más en línea o compra más en la tienda física entonces yo voy a enfocar mis recursos donde él va a ir a comprar o quizás él disfruta más de que le lleven las cosas a domicilio entonces si yo mantengo por el si yo tengo un cliente que no lo he estudiado bien y él prefiere comprar en línea y que yo solo le vaya a dejar el producto mantener una tienda física va a ser un gasto de dinero que quizás no verdad porque ya sabemos lo caro que es por ejemplo alquilar un local en un centro comercial o en cualquier lado mientras que si solo mantengo la tienda en línea y una buena cadena de distribución un buen delivery entonces me ahorraría mucho dinero y si mi cliente eso es lo que demanda entonces estaría optimizando mis recursos pero si yo no he estudiado al cliente y ni siquiera sé lo que demanda probablemente lo que está en mi mente no es lo que el cliente necesita otra cosa que beneficio que tiene es que reduce el tiempo en el que se logra la venta si yo sé comunicar de mejor manera mi producto o servicio me va a costar menos convencer al cliente como sabemos estamos en una época donde la información está a la orden del día entonces muy probablemente el cliente ya viene un poquito informado de qué es lo que realmente busca y lo que nosotros tenemos que hacer es darle a ese empujoncito de seguridad que nosotros somos la mejor opción pero para eso yo tengo que estar presente en las redes sociales presente en mi blog con publicidad pero comunicando la información de una forma clara sencilla y directa o sea qué es lo que hago por qué soy mejor y cómo le podría resolver yo al cliente sus necesidades otra cosa que ayuda es que asegure la experiencia del cliente sea impecable si yo sé cómo reacciona el cliente algunas cosas en cada punto de control de contacto perdón la experiencia va a ser muy buena porque de nada me serviría hacer una gran campaña de publicidad y de pronto la persona cuando se acerca a un mayorista o a un pequeño comercio o incluso a mi tienda y no la atienden de la forma que él espera que sea consecuente a lo que ve en la publicidad muchas veces ahí ahí se nos cae la estrategia ¿verdad? entonces también en este marketing 4.0 se premia muchísimo la experiencia del cliente ¿verdad? entonces nosotros tenemos que tener claro que el cliente cuando me compre mío un producto o sea sus expectativas tienen que ser superadas de alguna manera yo tengo que lograr que esas expectativas se superen ¿verdad? sea con un servicio extra sea con la atención al cliente sea con mantenimiento lo que sea pero que el cliente diga bueno yo iba por yo iba por por bronce y me llevé plata ¿verdad? o oro entonces tenemos que buscar esa que esa experiencia sea de lo mejor y también permite que cada profesional sepa lo que tiene que hacer es decir como yo voy a involucrar a todas las áreas de mi empresa la recepcionista va a saber cómo atender a las personas cuál va a ser su código el vigilante igual el vendedor también el la persona que le va a entregar el producto si es en domicilio o sea todo tiene que ser impecable pero siempre dentro de la estrategia que yo pretenda montar y fomenta la innovación eso es bien importante porque si nosotros nos mantenemos en un estudio constante del cliente constantemente yo voy a estar innovando yo voy a estar diciendo ok esto como que al cliente ya no le despierta mucha mucho interés entonces voy a buscar qué es lo que está de tendencia que otras empresas están implementando otras estrategias y voy a hacer pruebas verdad y entonces ahí está el cambio quizás el cambio no sea directamente que vamos a reformular todo el producto lo vamos a rediseñar sino que quizás vamos a modificar el empaque vamos a modificar algún seguro que tenía el producto y que ya no va a ser a tres meses sino que va a ser por más tiempo etcétera adelante Giovanni hola buenas noches yo quiero hacer una consulta las estrategias van a ir enfocadas al producto o un servicio que se está brindando y al personal o a los colaboradores de la empresa para ambos o solo para producto a todo a todo realmente o sea usted en una estrategia de salir al mercado tiene que tomar en cuenta o tienen que intervenir el área de marketing el área de ventas investigación y desarrollo cadenas de suministros finanzas y recursos humanos obviamente todos ellos tienen que saber qué papel van a jugar dentro de la estrategia y obviamente esta estrategia es para colocar mejor un producto o servicio entonces acá es donde la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto se va a elevar y de esa manera pues vamos a sobrepasar las expectativas del cliente pero siempre vigilando que nosotros también ganemos ¿verdad? no es que nos vamos a ir de bolsa porque el cliente esté bien si es que esta estrategia lo que nos ayuda es a que de alguna manera nosotros subamos la calidad o mantengamos la calidad de un producto o servicio mantengamos la experiencia del cliente o la mejoremos pero también vigilemos los costos ¿verdad? que no nos vayamos a ir de bolsa solo por querer quedar bien ok perfecto gracias ok bueno lo que les decía de los componentes de una estrategia de mercado y aquí quizás creo que termino de contestarle a Giovanni son cuatro pilares esenciales ¿verdad? el ajuste del producto al mercado ¿qué problema resuelve mi producto? el público objetivo ¿verdad? quién está experimentando el problema ¿qué resuelve el producto? ¿cuánto están dispuestos a pagar por una solución? etcétera todas esas interrogantes yo las tengo que tener bien primero investigarlas bien y luego bien calculada la estrategia que yo voy a utilizar y entonces acá entran el resto de departamentos y de puntos de contacto que va a tener el cliente porque si ustedes ven la primera pregunta dice ¿quién está experimentando el problema que resuelve el producto? es decir ahí lleva inmersa una experiencia del cliente entonces la experiencia del cliente va desde que yo busco la información en internet y llego a la página web o llego a las redes sociales y ahí yo pregunto algo y la persona que está atrás de esa computadora respondiendo a mis redes sociales empresariales le contesta de una manera agradable le solventa sus preguntas lo redirecciona a una tienda física donde puede obtener el producto o servicio o al área de ventas y le vamos dando ese seguimiento y le vamos dando una buena experiencia entonces ahí tiene que ver más de una área no solamente el tema de quién lo contactó primero por supuesto que tiene que ser el primer contacto el que más se esmere por atender bien al cliente y por tratarlo o por hacer que tenga una buena experiencia y luego los demás departamentos complementarlo tenemos que también otro componente importante es la competencia y la demanda hay que analizar quién ya ofrece el producto en el mercado y si hay demanda del producto o el mercado está sobresaturado entonces si el mercado está sobresaturado pero hay demanda en el producto entonces quizás lo que nosotros tenemos que hacer dentro de estas estrategias de salir al mercado y si nosotros ya estamos en ese mercado probablemente sea mejorar la experiencia y mejorar el valor agregado que es algo que vamos a ver en las clases siguientes luego la distribución a través de qué medio se va a vender el producto o servicio si vamos a utilizar una tienda en línea una aplicación o de pronto pues lo vamos a hacer en una tienda física a través de delivery y entonces otra vez volvemos a involucrar a más de un departamento en función de generar la mejor experiencia a través del consumo de nuestro producto o servicio ok ¿cómo vamos Giovanni? más o menos no, estoy más claro gracias vale a la orden voy a pasar lista una vez más porque sé que hay gente que se tiene que retirar para su otra clase así que vamos a ir rapidito Hugo de Jesús Molina ok tenemos a Gabriela Valles a quien le tome lista ya se puede retirar ¿verdad? no debe retirar ok Mauricio Gómez buenas noches presente buenas noches Edith Córdoba hola presente ok Ilse Casco Karen Luna presente presente ok Karen Luna Rosa Melo que tenía problemas de audio Manuel Romero presente ok Israel Morales presente muy bien Paola Galicia Fátima Fátima Arias presente feliz noche gracias feliz noche Josué García Ricardo Francisco presente ok Eduardo Muñoz Janet Altagracia Isabel Bonilla presente ok Humberto Urrutia Reina Ventura Francisco buenas noches buenas noches Reina Francisco Hernández Josué Alexander buenas noches presente buenas noches Melara García Guillermo Vladimir Roxana Yamilet buenas noches presente Guillermo correcto ok Roxana González Diego Orellana presente muy bien Celia Mestizo presente ok Giovanni Giovanni Urrutia presente ok Danilo Romero presente feliz noche a todos feliz noche Danilo Susana Rebeca presente ok Gabriela Alas presente María 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 Berenice presente muy bien Cindy Ramírez presente ok Carla López presente muy bien Saúl Nerio presente y Brenda Rivera ok presente presente tiene problemas dice ok bueno los que pues ya se fueron se fueron los demás los vemos el día de mañana y no pierdan el hilo de estas clases porque al final van a ver ejemplificado por lo que lo que estamos viendo hoy y otros temas que vamos a ver en los próximos dos días buenas noches buenas noches yo no aquí estaba buenas noches Walter Walter Urrutia perfecto lo actualizo buenas noches buenas noches ok Brenda también buenas noches buenas noches